En una zona cañera ubicada a más de 20 kilómetros del municipio camagüeyano de Vertientes está la comunidad Batalla de las Guásimas. Desde aquí, un taller de creación artística se encarga de convertir la cultura en un néctar espiritual para sus pobladores. Niños y jóvenes promueven la cerámica, la pintura o la talla en madera guiados por el instructor Iván Castillo, quien se destaca en el afán de hacer arte. Obras que están destinadas a distintos eventos de arte infantil, del espectro de eventos del sistema de casas de cultura, como el concurso donde crece la palma, Conciencia Verde, del programa mundial de alimentos, Trazaguas y eventos internacionales que también nos permiten la participación con estos tipos de obras. En la Casa de Cultura José Manuel Collazo recrean historias del imaginario que abren horizontes. Fomento a los jóvenes y a los niños a participar en más actividades como esta, que son muy importantes para fomentar la cultura aquí. Nacido hace 13 años, se propaga el quehacer cultural en esta zona a través de un taller de creación colmado de reconocimientos. Con sus manos fomentan habilidades en las artes plásticas. El instructor enseña técnicas diversas. Luego las obras se exciben para el público. Cada integrante expresa su poética. Una iniciativa que transforma el arte y los sueños. El taller Fantas y Barro. En Camagüey. Aime Amargós, Canal Cubano de Noticias.